Yo te quiero, yo te quiero Prepárense porque en Ogalicia por diente presentamos mundialmente ahora una serie de ficción Made in Galicia, chámase Te quiero, pero Detrás de Te quiero, pero hay un equipo de gente ben nova Y ese debe ser el motivo de una de sus particularidades, Belén Sí, es una serie web, vais a ver en internet o en teléfonos móviles, suponemos también Internet además es una de las herramientas de comunicación imprescindibles de sus protagonistas No ve mozos e mozas alrededor de los 30 años que sofren a síndrome de Peter Pan E que protagonizan todo tipo de enredos vitais e amorosos Te quiero, pero es un proyecto de un grupo de gente nova, de audiovisual Que ya está dándose a conhecer a través de redes sociais e hoxe na Radio Galega Ángel Seohane e o guionista de Te quiero, pero E también vais ser un dos seus protagonistas Hola Ángel, muy bo día Hola, muy bo día Titular, así digamos, ¿no? A grande portada de este traballo O inicio está muy ben, Te quiero Pero es todo pero Da un... ¿Qué pasa? Que Te quiero pero Empezamos muy ben y acabamos así Saberemos No, en todas las relaciones siempre hay día a día pequeños peros Siempre hay algún pero Eu quiero te, pero a veces esto leasme Cosas como esas Pero a pesar de todo, querote, ¿no? Digamos que a moralicia sería esa Esa historia, sí Pero es verdad que as relaciones persoais también van cambiando conforme cambia a sociedad E posiblemente o carácter das relaciones persoais Ainda que teña moitas cosas en común con outros tempos También ten novidades xeracionais, ¿no? Sí, poderedes ver perfectamente como estas novas formas de afrontar las relaciones Son un poco diferentes Los personajes no son tan convencionais No son unas relaciones muy clásicas Siempre se busca pues un nuevo punto de vista Porque va a ser muy nova Y para un medio también pues muy nuevo que Internet Bueno, contanos primero esto da síndrome de Peter Pan No vaya a ser que teñamos, no nos sigamos Ángel, ¿qué? A síndrome de Peter Pan Pues un grupo de motos en motos sobre los 30 Pero que en relaciones anteriores los 30 Si ahora es una persona adulta, responsable, con un trabajo estable Con piso, propiedades, con 4 o 5 oficios Tenemos que ponerlo en los 30 o podemos superar algo Tienes que ser los 30 Antes era los 30, claro Claro, claro Ahora los protagonistas de los 30 pues Ainda non son considerados adultos E eles non queren considerarse adultos Son, pues se consideran novos Queren divertirse, pásalo ben E han preguntarse a vida Pues co que poden e como poden Pero ainda así superanse, ¿no? A pesar das dificitudes Eles viven a vida como podendo Pero sempre con optimismo E moi ben esto Sobre todo a comedia Intenta reflexionar un pouco A situación dos 30 Que neste sobre os 60 Que a situación dos 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 compañeros Está un pouco inspirado Nos dos dos amigos Pero sempre desde un punto de vista Optimista, de comedia De que somos diferentes A outras generacións Pero eso non ten nada de malo É unha situación que está vivindo así E iso é perfecto E portanto a inspiración Como guionista Supoñemos que a toparías Pois xa no teu círculo de amigos Exactamente Todos os personaxes Tenen un pouco De cada un dos nosos amigos E compañeros Están un pouco baseados Pues nas anécdotas Nas súas historias Nas cosas que llevan pasando A gente que nos rodea E como se vos ocurre Crear algo así Ademais por internet Que si é certo Que nos grandes cauces Que temos agora de comunicación Pero tamén implica Que alguén vos busque Que comece a engancharse esta serie Pois o feito Que internet É un medio Como xa sabe É un medio moi libre Que realmente Si que permite O acceso A casi todo o mundo Para presentar os seus proxectos Entón Entrar en internet Non é complicado Se consigues un grupo de cliente Con creatividade Con gañas de traballar Con ilusión Pois podes sacar en tu proxecto E chegar a moi paciente E sobre todo Agora Con tema das redes sociais O que intentamos É non se explotar O seu feito de internet Sendo un o feito das redes sociais De que A serie Se dá a conhecer A través de todas as redes sociais Porque tamén Os protagonistas da serie Se comunican entre eles Por unha rede social E unha serie Que ten unha parte Sobre internet E que está feita para internet E que intenta aproveitarse Das ferramentas Que nos ofrece internet Así que internet E a maneira De acceso O conhecimento E a maneira De acceso A relaxeis persoais Que fai posible Tambén van ser Un protagonista Mais De te quiero Pero Claro Días Ola Moi Boas Días Ademais Tambén A xudante de producción Ai que facer de todo Si un poquinho De todo Ai que colaborar Aparte tamén É un gustazo Traballar non solo Como protagonista Sino tamén Como parte do equipo Pero na serie Ties Berta Quen é Berta? Pois Berta É unha chica De entorno tamén Os 30 anos Como o resto do grupo Que chega A unha cidade E topase Con un grupo de xente E conllece a un chico E a partir de aí Chica Conllece chico É o punto de partida De calquera historia Que aspire A enganchar a xente É o principio do tomate Exactamente Chica Conllece a chico Chico-penece a chico Se enamoran Ou non Todo depende Para iso está a serie Para verla seguila E ver como Como evoluciona A historia Non? Vos sodes todo xente Tati Que traballades Traballastes No audiovisual Como tomades Porque aí tamén formas parte Do equipo que botou A andalo proxeto Como tomades la iniciativa Para facer algo Vos mesmos E ademais Con formato Diferente Pensado para un soporte Ainda pouco utilizado Para ficción Primeiro con moita ilusión Porque estas cousas Sempre que tomadas Con moita ilusión Non? É decir Con ganas De traballar De ponerse aí Arreo E tirar para diante Con o que vai saindo Porque tamén Este é un momento Moi difícil Non audiovisual Entendo que nos vosos Traballos Non? Si Pero bueno Tambén hai que mirar Con positividade Que é o que queremos Fazer Non? E tirar para diante E sobre todo Sacar o mellor Que cada un Temos E aunar As nosas forzas Nun grupo de traballo Que eu creo que é moi bo Fantástico E tirar para diante Con este proxecto novo Ángel Estades Compartindo Xan A través das redes sociais O proceso de creación Da serie E tamén vai ocorrer O mesmo Coa rodaxe En agosto Exactamente Desde o primeiro momento A serie Está en internet En todas as redes sociais En tequiropero.es Está todo o resume E día a día Vamos subindo Todo o que va pasando Desde o primeiro argumento Cando se foi seleccionando O reparto O equipo Fotos De ensaios Saludos Dos protagonistas E agora mesmo Empezamos Con un concurso Que Todos os que nos manden Unha foto Con seu De crecero Pero Adicado A quien se echa Aparecerán na nosa web E vais a seleccionar Os que Os millores Para incluir Os nos capítulos Ah Pero para formar parte Así un poco De actores O que? Non, para incluir O para que le haya Incluir o no guío Que un poco A persona se le diga O traquerote Pero Broncas O algo así Exactamente Porque Xa que estamos en internet Falamos das redes sociais Queremos aproveitar A interactividade Que esto nos dá Que todo mundo Poida Participar En este proxecto Que gué E se te ves pensado Cantos capítulos Vai ser así De longo percorrido Tati? Cantos capítulos Si Os guión xa os temos Temos os capítulos Xa todos Pechados Por así decir Son oito E ten principio de fin O te sabes así A causa aberta Por si hai segunda parte Segunda temporada De Te Quiero Segunda temporada Eh Puede quedar aberto A Podemos decir que sí O sea Hay principio de fin Pero Tambén nunca se sabe Sempre puede haber Cando se trata De historias De entre amigos De historias de amor Nunca Creo que nunca hay un fin Sempre pode continuar Sempre hay un Te Quiero Pero En todo caso A rodaxe de Te Quiero Pero Vais a desenvolver Durante o mes de agosto Para cando a estrear Ángel Pois Rodamos eso Como decía En agosto A final de setembro Mediado de final de setembro Estaremos listos Para estrear Eh Como se Financia Unha iniciativa De este tipo Porque estabes ponendo O enxeño A paixón O tempo Pero claro Non tedes como unha Gran productora Detrás O algo así Igual a idea É que Conseguir primero Ese éxito Que despois Veñan as ofertas Como Como vai a parte Financeira Do proxecto Bueno Esa tamén Unha das partes Boas De traballar Para internet Que ainda que Ten uns custos Non son Moi excesivos Unha causa Que se pode Asontar Entón Entre todos Estamos Vamos a financiar Entre nos Este proxecto Para sacarlo a luz Un poco Poñer Primeiro O que nos somos O que nos podemos Hacer E logo Pedir E ver Que podemos Sacar tamén E logo Dar un paso Adiante Un momento complicado En calquera sector De crear un mesmo Os proxectos De intentar buscar Novas maneras De traballar tamén Claro Claro Porque sabemos Perfectamente Que para audiovisual É un momento complicado Hay que asumilo E hai que buscar Neste momento Xecando Hay que buscar Pois Outras vías Outras posibilidades E logo E logo Na vida interior Que mandaros Que mandaros O que nos podemos O que nos podemos Para ver Se son merecedores De ser incluidos No guión De esta serie web Que poderemos ver Nas nosas pantallas A finais de setembro Podemos ver una foto Do que alice por diente Enviaremos a Te quiero pero A ejerción Tati García Vicos Mil Moitísima sorte Seguiremos por supuesto Te quiero pero Adiós Muchas gracias a vos Aperta